En esta tercera parte se abordará el tema que más causó polémica a nivel nacional e internacional y que repercutió en el Estado de Oaxaca. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se sumó a la exigencia de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa-Guerrero el pasado 26 de septiembre. Este hecho propició que a nivel nacional la sociedad civil organizada accionara ante este caso, realizando diversas movilizaciones y disturbios a nivel estatal, nacional e internacional. En Oaxaca, el representante de comuna Flavio Sosa Villavicencio colgó muñecos simbólicos en el distribuidor vial de cinco señores como forma de protesta por la desaparición de los normalistas. Además, colocó un monumento con dos manos sangrando haciendo referencia al estado fallido. El pintor oaxaqueño Francisco Toledo también se sumó a esta protesta, volando en el andador turístico papalotes de papel con fotografías de cada uno de los estudiantes desaparecidos. El Magisterio Oaxaqueño realizó tres caravanas motorizadas en apoyo a este movimiento. Una de ellas partió del Zócalo capitalino hacia Guerrero, en donde entregaron víveres y un incentivo económico a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. A nosotros hoy, por mandato de nuestra Asamblea Estatal, se organiza esta caravana motorizada con más de 200 autobuses entre carros particulares de los compañeros que desde los sectores se organizaron, con más de 40 toneladas de víveres que hoy el pueblo de Oaxaca, de manera solidaria, dio su muestra de apoyo nuevamente y respaldo al normalismo en particular, porque es un movimiento que se inicia precisamente con la masacre de Ayotzinapa. A mediados de noviembre pasó por Oaxaca la caravana por Ayotzinapa, donde familiares de los normalistas exigieron la aparición con vida de estos. En esta marcha, un grupo de jóvenes encapuchados lanzó dos bombas Molotov en la sede del PRI Estatal, dejando un saldo de dos personas heridas y daños materiales. En el último mes de este año, la Procuraduría General de la República confirmó que los restos encontrados en el basorero de Cocula Guerrero pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio, por lo cual se realizaron marchas para exigir la búsqueda de los 42 normalistas restantes. En la entidad oaxaqueña, la caravana motorizada más reciente partió de Paseo Juárez-El Llano hacia Tlacolula de Matamoros, donde familiares y amigos del joven normalista Cristian Colón Garnica, con pancartas y mantas, exigieron la aparición de los normalistas restantes. En sus mantas se podía leer la leyenda Enrique Peña Nieto Asesino, quien ha sufrido críticas por la forma en que funcionarios de su gobierno han manipulado la información obtenida de la investigación. En la entidad oaxaqueña, el mandatario federal también ha recibido críticas por la cancelación de última hora de sus visitas. Ante ello, la secretaria de la Sede Sol, Rosario Robles Berlanga, aseguró que el presidente está en toda disposición de visitar Oaxaca. Entre marchas, bloqueos, manifestaciones, la renuncia de Leodoro Díaz Escárraga y su hijo Leodoro Antonio Díaz Aguirre, tras un escándalo por la difusión de una fotografía donde aparece este último en un Porsche y con escándalos de funcionarios locales disfrutando de lujos viajes en otros países, concluyó este 2014 con imágenes de camarógrafos e información de Elizabeth López para MBM Televisión.